Buenas, ¿qué pasa? Aquí estamos otro día más en la cocina de Pepe, hoy vamos a hacer un cartillo de pinta roja, eso se estira mucho aquí en Málaga, así que vamos a ver los ingredientes. Venga, esto es sencillito. Bueno, pues tenemos aquí cebolla, tomate, tomate lo he rallado, lo podéis hacer a trocitos, si queréis, pimiento rojo, pimiento verde, armejita, langostino, tenemos también unos ajitos, una almendra, una gallina o guindilla, colorante, sal, pimentón dulce, aceite, pimienta molida, una rebanadita de pan y como no, aquí tenemos también la pinta roja, así que son los ingredientes. Yo ya tengo puesto un poquito de agua caliente aquí también, para que se vaya calentando y vamos a poner, vamos a poner para hacer sofrito, así que vamos allá. Bueno, ahí el sofrito y aquí los ajitos, aquí vamos a usar los ajitos y las almendras, ¿eh? Y las vamos a dorar. Esto es esto. Venga, esto es para fregadero. Ahora aquí, vamos a echar un chorroncito de aceite virgen. Mientras, aquí ya lo tenía echado, ¿eh? Aquí hemos echado un poquito nada más. Bueno, vamos a echar la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde, y el tomate, ¿eh? Ahí está. Y vamos a echar. Vamos a echar una paleta. Ahí. Y vamos a echar una poquita de zar. Y una poquita de pimienta molida. ¿Eh? Vamos a echar un sofrito. Mira, la pinta roja es esto. Esta es la pinta roja. Esto es de las especies del tiburón, ¿eh? Esto es de las especies del tiburón. Además, parece un tiburón. Pequeñito, ¿sabes? Y esto está riquísimo, Dios mío. Hacerla que ya verás. Esta la probé yo el otro día en Málaga. Y qué buena está. Y digo, pues ahora la voy a hacer yo también. Bueno. Vamos a... Asar la callenita aquí. Ahí. Que tiene allá el gusto de cada uno un poquitín. Más pique, menos pique. Bueno, todo esto al fregadero. Bueno, me voy a ver a que haga el sofrito. El sofrito tiene que estar bien hechito, ¿eh? Venga, y ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos los ajitos. ¿Eh? Y las almendras tostaditas. Dos ajitos. Las vamos a reservar. Vamos a echar un poquito de aceite. Y ahora... Vamos a forfreír... La rebanadita de pan. Bueno, me voy a llegar en otro ratito. Y ahora volvemos. Bueno, pues aquí estamos ya. Le vamos a echar el pimiento al sofrito que está ya. ¿Eh? Ahí. Le damos una fuertecita. Esto ya lo podemos apartar del fuego. Ahí. Miradito, que no se queme, que luego amarga mucho. ¿Eh? Ahí, apartado. Y ahora en la torre, vamos a echar... Los ajitos. Y vamos a echar también a la rebanadita de pan aquí. Esto ya, el pan, entre más las seis, más espesitos de abril, ¿eh? Yo voy a hacer una cantidad... Regular. Está bien. Y hacer tolito. Y hacer tolito, viajes. Ahí. Bueno. Esto lo vamos a poner aquí. Vamos. Ahí está. Les vamos a echar el sofrito también. Ahora... Vamos a echarle una poquita de agua. Esta calentita que tenemos aquí. ¿Eh? Ahí. Ahí. Vamos a darle un poquito y ahora le metemos al sofrito. Ahí. Ahí está. Bueno. Vamos a echarle el sofrito. Ahí. Este es bien hecho el sofrito, ¿eh? Vamos a echarle el sofrito. Y ahora volvemos. Bueno. Pues esto está ya. Esto está ya. Así que... Este fregadero... Lo vamos a echar aquí. Ahí está. Vamos a poner... Un poquito de caldo. Lo vamos a echar aquí. Ahí. Y aprovecha todo, ¿eh? Y no se tira nada. Y eso ahí. Bueno. Ahora vamos a echarle un poquito... La pinta roja, ¿eh? La gamba de las pequeñas armejitas. Para las costinas. Luego ya lo probamos también de esa, ¿eh? Bueno. Vamos a echar. Las armejitas. Vamos a echarle la pinta roja, también. Fuiadito no quemarse, ¿eh? Ahí. Y vamos a echarle la gambita, también. Ahí. Y el pimentón. El pimentón no es colorante. Esto es el fregadero. Vamos a echarle más. Ahí. Bueno. Pues esto ya. Lo vamos a dejar ahora un ratito ahí. Qué cueza, ¿eh? Y luego volvemos. Venga. Bueno. Pues ya está esto. Ya lo tenemos arregladito. Ya lo he probado. Está canela. Así que lo vamos a apartar. Y vamos a echar unos platitos. Bueno. Vamos a echar un platito. Vamos a echar un platito. Niño. Hacerla que vale que bueno está esto. Hacerlo de barato. Que no se vaya a arrepentir. Esto es por aquí un platito. Y ahora, si queréis también, se puede sacar un vasito. ¿Eh? De caldo. Ahí. Con unas armejitas. Con una gambita. Y un poquito de... Ahí está. Me interroja. Bueno. Pues vamos a verlo. Se le puede echar también un poquito de pereí. Un poquito de hierbabuena. Yo no le he echado, ¿eh? Pero se le puede echar. Entonces se le puede echar. Le puede echar un poquito de limón. Luego estruado también. ¿Eh? Bueno. Pues como veis. Ahí está ya. El platito. O en vasito. Pa' tapita. Pa' como queráis. Así que espero que os haya gustado. Sopita. O mejor dicho. Cardillo. De pinta roja. ¿Eh? Esto es. Aquí en Málaga se hace mucho. Así que espero que os haya gustado. Bueno. Ya nos vemos otro día y tal. Y haremos otra cosita por ahí. Venga. Pues hasta la próxima. Compartidlo. Suscribidse. Y ya nos vemos.